El Barcelona vapuleó sin contemplaciones a un ballo vallecano que entre lesionados y jugadores sin la suficiente experiencia para jugar en primera división, mucho hizo con evitar una goleada mayor. El primer gol catalán llegó en el minuto 8, Julio Salinas remata de cabeza adelantándose a la ofensa rayista. Comenzaba el torusel de goles. Ahí está la repetición del primer gol del FC Barcelona. Un minuto después, pase de Koeman y Vaquero fusila a placer a Férez. Preciso el pase de Koeman. A los 16 minutos se va a producir un penalti sobre Julio Salinas. En la repetición vemos a Glaria desequilibrando al jugador del FC Barcelona. Koeman transforma. Ahí está la repetición del lanzamiento del holandés. En el minuto 18 le toca marcar a Roberto. Julio Salinas se escapa por la derecha y su centro lo remata sin problemas Roberto al fondo de las mallas. Ahí vemos de nuevo la repetición y como el centro de Julio Salinas lo envía al fondo de las mallas Roberto. Férez nada pudo hacer para evitar el gol. Y en esta ocasión Férez va a parar un peligroso tiro de Loudwood. Y en la repetición veremos como Férez despeja con su pierna derecha. Oportunidad clara para Sabas. Pasa en profundidad de Hugo Maradona y Sabas lanza sin convicción. Detiene su bizarreta. Ahora va a ser Milla el que intente sorprender a Férez. Ahí está el lanzamiento del jugador catalán. En el minuto 28 llegaba el quinto gol de la noche. Eusebio a Julio Salinas y este marca a placer. En la repetición observaremos el gol de Julio Salinas y Férez que protestaba por la posibilidad de que hubiera fuera de juego en esa jugada. Tras el gol ocasión para el Rayo. Maradona en profundidad a Sabas que no puede superar a su bizarreta. Y de nuevo Julio Salinas. Su disparo con la izquierda saldrá desviado. Vamos a ver a continuación la última oportunidad del Barcelona en la primera parte. Disparo de amor que detiene Férez. Ahí está la repetición. En esta jugada Hugo Maradona no llega al centro desde la derecha de Juanito. Así se llegó al final de la primera parte. Y Cruyff que se toca las narices. Primera oportunidad en la segunda mitad. En esta ocasión va a ser para el Rayo Vallecano. Callejo se escapa e inocentemente le da el balón a su bizarreta. En el minuto 18 llegaría el sexto gol. Beguiristain recibe dentro del área y supera a Férez. Ahí está el gol con la izquierda de Beguiristain. A nueve minutos del final Zapatera marca el gol del honor para el Rayo Vallecano. Combina con Sabas. Este le devuelve. Y con la izquierda bate a su bizarreta. Ahí está la alegría del jugador Vallecano. En el minuto 41 Claría comete penalti sobre el Aubrey. Milla se encarga de transformar el séptimo gol del Barcelona. Y ese es el enfado de Férez. En definitiva el Barcelona vapuleó al Rayo sin despeinarse. A pie de campo el guardameta Férez nos comentaba lo que sentía en esos momentos. Pues mira, me siento bastante mal porque como ya te decía la primera vez que encajo siete goles. Pero bueno, hay que resignarse.